¿Qué pasa con los terremotos? Los terremotos hacen pensar que otra vez temas considerados fundamentales quedarán pospuestos indefinidamente, pues en adelante serán de importancia central definir la forma como se gastará el presupuesto federal. La prioridad máxima está en la reparación de los daños y sobre todo la reconstrucción de la infraestructura dañada, con las escuelas en primer término, porque urge que niños y jóvenes reanuden sus estudios. Gracias. 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 Gracias.